Noche hermosa, noche idea, tan dulce de recordar. Noche clara, noche estiva, cual lejos estás de mí. Horas blancas de gritar jamás han de volver. Su lluvado vio yo pensando en lo que fue. Tu suave y dulce amor, donde pura recuerdo y ya revive en mí. En el recuerdo de ayer, en el recuerdo de ayer, en el recuerdo de ayer. De la que yo siempre. Noche hermosa, noche idea, tan dulce de recordar Noche clara, noche espiritual, pa' lejos estar de mí Tu renguerzo imposable, ahora que albacerá Por la placa señal, yo voy a crear Oh, 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 oh Gracias.